Buenas, 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 te hablo de mates hoy, mates Ramos. ¿Sabés quién creó mates Ramos? Francisco Novoa y la señora. ¿Sabés cuándo? En 2020. Sí, cuando el COVID hacía estragos, no solo en el país, sino en todo el mundo. ¿Te acordás que el presidente dijo, bueno, cuarentena total, no hay que compartir nada, hay que quedarse en casa? Bueno, mientras muchos se lamentaban, Francisco Novoa dijo, pará, el mate es la bebida nacional y si no se puede compartir cada uno, tiene que tener un mate. Entonces empezó a producir y empezó vendiéndoles a vecinos, amigos, a familiares. Hoy le vende a todo el país, a Centroamérica y Europa. Mientras muchos se lamentaban en 2020 por el tema de la cuarentena estricta, bueno, había mentes brillantes que estaban trabajando en cómo satisfacer las necesidades de muchos que buscaban en el mate cuidarse, por supuesto, pero también olvidarse un poquito del COVID-19 que hacía estragos en todo el mundo. Un crack.